Hola que tal miembros de la manada, bienvenidos, mi nombre es Mike Sánchez y este es un video más de Tuxpan Salvaje que suene la intro Neta tenes que ocupar la libreta para decirlo En los adentros de este inmenso bosque se esconden las más crudas batallas y los actos más violentos en las selvas de África y esta es la vida de los chimpancés Omen Samos Este amigo anda desesperado, o se anda cagando o quiere una hamburguesa, opto por la primera opción No sigas porque tengo mucha hambre Tal parece que anda de cacería, observan el panorama, parece que ya tienen su objetivo Las señales son registradas por los demás, hay movimiento y eso puede ser peligroso Muy pegriloso Para la víctima, observan desde abajo, cada movimiento puede ser factible, solo una pequeña falla y la merienda estará lista Solo sus miradas son testigos de lo que pueda pasar, los bocadillos se pasean de un lado a otro Mientras ojos criminales los vigilan con una mirada hambrienta Ellos aún no se han dado cuenta del peligro, pero en el platillo de hoy, ellos entran en la elección Los chimpancés comienzan a hacer su plan de caza, la tribu se moviliza, el plan ha sido pactado Y desde lo alto se ve la efectividad de su trabajo, van por ellos La perseverancia es infalible en estos casos Todo un campo de 100 metros ha sido acordanado, poco a poco los comienzan a corralar Los macacos ya sintieron el peligro y se les arruga el asterisco Pero ya es tarde, muy tarde se dieron cuenta que un enemigo feroz y hambriento Los está acechando, ahora están encerrados Por el momento los han perdido de vista, pero aún siguen en el circuito Sus bruscos movimientos de caza harán que salgan de donde quiera que estén Ya dieron con el objetivo y van por él El macaco es muy ágil Pero el chimpancé es un maestro para cazar La peor pendejada que puede cometer un mono Es salir de su guarida cuando hay decenas de enemigos cazándolos Y por estas zingaderas algunos macacos se los van a empinar Cada vez los espacios se van haciendo más pequeños Las probabilidades de huir cada vez son menos Hagan que se les arruga el chiquis triquis Pero tienen que sacar hasta el último aliento Si quieren salir con vida de ahí ¡Ja! Eso no pasará Están acorralados Cae la primera víctima de esta caza En este sitio donde ocurren miles y miles de historias Pero bájenle de huevos Ya que no todo en la vida del chimpancé es salvajismo Por ejemplo, miren a estos ridículos y sus jaladas ¿A poco no se ven bien molu? ¡Gracias! 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 Les digo mi manada No todo salvajismo Ok, ya estuvo bueno de esto Y podemos seguir con la lista de simios que son muy graciosos Miren aquí a este loco Que al parecer le picaba el asterisco y no dudó en rascárselo Pero no sabía de letal ploroformo que se llevaría a su nariz El individuo perdió la vida No es cierto, estaba haciendo ese pentejo nada más Pero la verdad es que los simios también tienen su lado gracioso Y aquí les tenemos unos ejemplos de ello A este le dicen el penoso No sé por qué A estos no sé qué les pasa Pero aquí, dejando su pequeño aporte Y de repente un gorila intrépido sale de la nada Dándole la madre a su compañero Y pegándole un gran susto a esta niña que estaba tragando boscas No se dio cuenta del tremendo animalón que se acercaba No pasó mayores, todo terminó en risas Aquí otro gorila haciendo de las suyas Aprovechando la distracción de la gente Agarra una porción de su cagada Y la lanza a los trabajadores del zoológico Echándose a correr después de su cometido Miren que cabrón este hijo de la chingada Este chiste se cuenta solo Esto sí es pasarse de bruto Miren que golpearse bien fuerte Sin contar con el equilibrio adecuado Eso merece una P de pendejo Aquí, este tipo soñando que es una hermosa bailarina Sin manada, ridículamente hermoso Y aquí, el padre sacando a pasear a su hijo No es la mejor manera Pero habemos peores Sí, lo sé Son chingaderas Este pequeño Will mostrándonos La mejor de su sonrisa Encantadora, ¿verdad? A ti que te gusta que el chango esté mojado Esta imagen te gustará No amigo, no sé lo que pase por tu mente Y hablo de esto Este joven parece sacado de Tepito Aún no se acaba lo que trae en el hocico Y ya está arrebatando las cosas de la doña Que le está alimentando Estúpido bandaya Las especies de simios, changos o como le quieras nombrar Tienen una gran variedad de especímenes en su linaje Desde el macaco o mono capuchino Hasta el gorila Los simios o chimpancés están en constante movimiento Pues la disputa por el territorio Siempre estará en riesgo Todos desean ese rango Los beneficios suelen ser bastante complacientes Y aquí una muestra de ello En las profundidades de la selva del Congo Una colonia de chimpancés es reinada por este muchacho Una tribu muy unida Pero toda familia tan numerosa Siempre habrá problemas Por el momento Todo es comunidad Todos trabajando en conjunto Todo en total armonía Trabajan juntos Luegan juntos Cogen juntos En fin Todo lo hacen juntos Hasta comparten condones Una feliz comunidad En esta ocasión Han encontrado un fruto flotando en el río Y se las ingerian para sacarlo de ahí Una vez extraído el fruto Lo reparten No todos tocan Ya que el fruto es muy pequeño Para todos ellos Tendrán que buscar algo más grande Para saciar su apetito Y vaya sorpresa La aparición del mono capuchino Se hace notar Pues este amigo Es uno de los aperitivos del chimpancé Si señores Ellos no solo comen frutas Como otros vegetales También consumen diferentes tipos de carnes Monos Pequeños antílapes Y todo animal que puedan atrapar En esta ocasión Un desafortunado mono capuchino Pasa en el lugar Y en el momento menos indicado Pero algo no anda bien por aquí Cierta incomodidad se percibe con el líder Pues al parecer Una miembra de la manada Está haciendo cosas que al líder no le complacen Y esto lo tendrá que poner en orden Manda al grupo para su captura La hembra está en riesgo Tienen que huir de ahí Ella y su bebé podrían perder la vida Y al líder eso no le importará Para él lo importante es enviar el mensaje No desafíes al líder Las probabilidades de sobrevivir son nulas Alista a su ejército y va por ella No hay perdón sobre estos asuntos Todo aquel que falla Lo paga con su vida Ya pasó un buen rato de búsqueda Por fin dan con ella y su crío La compasión es algo que no cabe en sus dominios Y está que se le lleva la chingada En el ambiente se respira la ira Mientras él la observa La tribu está en la tarea de rodearla Por más que corra no podrá salvarse La cría huye Él no es el objetivo Más tarde cobrarán cuentas con él El objetivo es ella Y la tienen acorralada Pero no la atraparán tan fácil Ahora el caos y la desesperación Se tornan en este ambiente Gritos, mentadas de madres Y todas las groserías que se te pueden ocurrir Se viven en este lugar Cual si fuera un típico antro para pubertos Así se vive aquí Y de pronto los gritos son aún más fuertes La hembra ha sido capturada La casa ha terminado Una vida se ha truncado en base a la jerarquía Y la falta de respeto La naturaleza es tan sabia Y duela a la vez En el mundo del chimpancé En donde todo puede ocurrir Por su canal Tuxpan Salvaje Y bien mi manada Por hoy esto ha sido todo Feliz estancia Gracias por su visita Se nos quiere Gracias por ver el video Si te gustó el video Regálanos un like Y suscríbete No olvides compartir Recuerda que con tu apoyo Nos ayudas muchísimo Si gustas que hablemos De un animalito en específico Haznoslo saber Y con todo gusto Te complaceremos Si gustas Un saludo para ti O para alguien especial Anótalo en los comentarios Nosotros lo enviaremos Y ahora sin más preámbulos Mi nombre es Mike Sánchez Y nos vemos en otro video Hasta la vista Bien Por el momento Nos han perdido No 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 No